En esta concurrida avenida peatonal en San José Costa Rica, encontramos al maratonista Alex Vanega, excarcelado político nicaragüense, quien se gana la vida anunciando negocios y vendiendo algunos productos que simbolizan la lucha azul y blanco. Ofreciendo comida típica nicaragüense, en gustitos nicaragüenses. Para sobrevivir hago pulseras, vendo pulseras y tapabocas como la que ando puesta, gorras, vendo gorras, vendo camisetas, vendo de todo un poco, arroz en leche. Vanegas, de 64 años, llegó a Costa Rica el 13 de marzo del 2019, luego que fue excarcelado. Actualmente vive solo en este país, donde mantiene viva su lucha azul y blanco. Estos cuadros los hago por mi manera de luchar, soy pintor azul y blanco, trato de hacer todo en azul y blanco, pidiendo siempre la libertad de nuestros hermanos presos políticos y nuestros hermanos asesinados, Ángel Gaona y todos nuestros mártires, porque no pueden haber muerto en vano, necesitamos justicia, de la justicia se deriva el resto, la paz. El caso de Álex Vanegas es el reflejo de centenares de nicaragüenses solicitantes de protección internacional, que a falta de empleo, enfrentan diferentes problemas para poder sobrevivir aquí. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. La paz es pequeña, soy puro pirulero.